Ok, bienvenidos a otro gameplay con Gamernauta Lógicamente ya no estamos en Minecraft No estamos en NW3 No estamos en Battlefield No estamos en el cielo No estamos en el infierno Estamos aquí en Skyrim Ok Este... Muchos conocerán este juego Los de otros no Es un juego... La verdad no se como explicarlo Entonces vamos a ver Eh, si ¿Qué quieres? Vete Eh, vente, vente pues Ya me cubrí Te doy miedo Ya sé Ay, 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 ay La tía me está lanzando flechas, mira Pero voy a recuperar que se... Debo esperar que se recupere la stamina abajo a la derecha Se las apuntaría, pero pues No tengo mouse Ay, ay, güey Ay, güey, si es bueno Mejor espero que se me recupere Mala ahí La tíntle Oh El madrazo que le di Oh Vamos a llevarnos esto Esto, 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 esto Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, jejeje Bueno, ya pues Dejemos el cuerpo en paz, ya Ok, creo que este nivel ya lo había pasado Y me va a salir una araña gigante Por acá Me sale una araña gigante Aquí, aquí, aquí Aquí No, le falta Siento que estoy jugando como amnesia Ahora voy a hacer un gameplay de amnesia No se preocupen Yo se los traigo Oye, otro tío ¿Eres bueno o malo? Ay Ay Oh, oh, oh Es que tú traes gansocho Y yo no Eso es trabajo Ya, ya te gané Ya, ya te gané ¿Ves? Bueno, tengo un mundos todo Y este me lo pego Ok, este es el de los códigos Vamos a ver cómo es el código Me lanzan flechas, por eso me muevo A ver, entonces no es así Puede ser así, así Así No es así Ok Si no es águila A ver, es así A ver, así Tampoco Podría ser así No es así Algo No A ver, ya intentamos Con este y este A ver, este sí Águila A ver, el águila ahorita no lo voy a meter Primero voy a mover estos dos Pescado, pescado A ver si es A ver A ver Ok, tampoco es Entonces pescado, pescado no es A ver Pescado, águila Pescado, águila no, entonces Águila, águila ya la tratamos A ver si Águila, águila, serpiente Tiene tres caras esta madre Tiene tres caras esta madre No se lo se puede Uy A ver A ver Todos son serpientes Tiene tres Otra A ver, con pescado vamos a tratar Tendremos esta Esa con las tres caras, a ver Una Una Me falta otra Ok, ahora moviendo esta Ok, tampoco A ver esta ¿De qué onda? ¿De qué onda? Actívate ¡Ah! Casi me van Y... Ay, ¿de qué otra forma? Ya no sé ni cómo hacerla Yo creo que voy a pausar el video Y... Sigo cuando ya tenga toda la combinación Ok, después de un rato de estar buscando Cuando... Me puse a pensar Y... No, no creen que busqué en un foro, ¿no? ¿La neta? Para ser sinceros Lo que vi dije Bueno, alguien me debe decir el código, ¿no? Entonces vi Bueno, serpiente Serpiente Esta madre Entonces... Puse esto Y... Según yo esto es Sí, sí es Venga Hemos entrado Oh... Mmm... Sí Eh... Me lo llevo Ok, sigo el camino por acá Creo que aquí es donde me encuentro la araña gigante que le exige Ay, güey, me asusté Ay, güey Me asusté, neta Ok Espérense de generar los settings, gameplay, blocks en civil A ver, no sé si se ve... Si estamos a gusto Ya había un amigo tuyo, tuya no Espérense Ay, llérense la madre ¿Qué? ¿Está bien? ¿Es alguien? ¿Es tú? ¿Es tú? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Oes huevoces? ¿Está agregado? ¿Es un gran agregado? ¿Es un gran agregado? ¿Es un gran agregado? Ok Tom, Tom, Tom ¿La maté? Después voy con este cuerpo Los marcadores, la puerta en la sala de historias Yo sé cómo se encajan juntos Sí, yo también ¿Dónde voy? No me dejo volver a hablar con este chico ¡Ahí está! A ver, sigo pues No agarran los diamantes ¿Por qué los dejan a una madre como para poner en tochas? ¿Quién dejaría su diamante así? Pero bueno, gente loca Eh, videojuegos Algo... Eche realismo Típico que estás en el cárcel Y te encuentras una calavera Que todo el diamante El mismo de los juegos ya sabré Ustedes sabrán más que ya Ok Calavera con barba ¡No! ¡No! Esto está más chido que un Fatality ¿A dónde te fuiste, compa? ¿Vale? ¿Vale? Ah, es por acá ¿Sí, no? Eh, sí Eh, yo paso todo ¿Vieron que por eso es? Eh, tú también A todos me los paso ya... Eh, yo no me hace nada Soy bien pro ¿Y dónde quedó el tipo que me iba a ayudar? A ver... ¿Ese pelo? Eh... A ver, sé que ya no hay salud A ver, déjame buscar... Eh... Típico... 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 Ya... Mmm... Bueno... Es un poco extraño Ay, no, mames ¿Es de aquí? A la madre Bueno, hasta aquí dejo el gameplay Ya que me regresaron todo Y yo lo pienso hacer todo Que les vaya bien Bye!